Arce y Evo patentan en ceremonias en Venezuela. El presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales coincidieron en sus visitas a Venezuela para conmemorar el décimo aniversario de la muerte del expresidente de ese país Hugo Chávez, pero no fueron vistos juntos. Chávez demostró que otra sociedad con justicia social es posible y su legado pervive con mayor fuerza. En una coyuntura que hace necesaria la integración para enfrentar los actuales desafíos. Destacó Arce en la clausura de un encuentro mundial para rememorar el pensamiento del líder bolivariano fallecido. Desunidos, los países, no vamos a poder responder ante semejante avance y ataque de los países que hoy están en crisis. Países que hoy están demostrando que el sistema capitalista está resquebrajándose de a poquito y que avanza la idea. En el mundo entero, de que una nueva sociedad si es posible, destacó en alusión al legado de Chávez. Arce participó este domingo de la clausura del encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante. Hugo Chávez en el siglo XXI, que reunió a jefes de estado, expresidentes, intelectuales, líderes políticos, activistas y representantes de organizaciones y movimientos sociales. El presidente expresó que el mayor legado del extinto expresidente de Venezuela es la lucha por la unidad de la patria grande. El mayor legado del comandante Hugo Chávez es su lucha por la unidad de la patria grande. Que hoy, desde Venezuela, le rinde homenaje, a 10 años de su partida física. Afirmó en un mensaje en sus redes sociales. El mejor homenaje de los 10 años de la partida de Hugo Chávez es ser revolucionario y para ser revolucionario hay que ser antiimperialista. Y el mejor homenaje en estos 10 años es la siembra, que, Hugo Chávez dejó, unidad. Unidad, unidad, afirmó Morales en un contacto telefónico desde Venezuela con su programa de domingo de radio Causachuncoca. Morales está en el país gobernado por Maduro y afirmó que fue invitado telefónicamente por el canciller venezolano y también por organizaciones sociales. Su llegada coincide con la del presidente del país, Luis Arce, quien arribó a Caracas la madrugada de este domingo. Acompañado de dirigentes de la Central Obrera Boliviana, COV, e Interculturales.